y ya abren las compuertas y están en carrera ahí al centro 4 y 3 es el que sale a dominar en los primeros 200 metros se despega con no menos de cuatro cuerpos para el segundo lugar ahí está la parte de adentro bello sonero a cuerpo y medio jose m también se mete en la pelea a la parte de adentro gabis crown están faltando 1200 metros para el final 4 y 3 mantiene tres cuerpos en la delantera si entra en la recta lejana josé eme ya fuera solitario lucha en el segundo lugar a tres cuerpos está la lucha entre los ejemplares de gabis crown y bello sonero en los 804 y 3 mantiene la delantera pero sólo por tres cuartos de cuerpo josé eme para el segundo lugar a cuerpo y medio solitario al tercero en el poste de los 604 y 3 un cuerpo al frente para el segundo sigue presionando josé eme gabis crown y mago de oriente ahora lucha en el tercero entrando en la recta final 4 y 3 se defiende mago de oriente a la parte de afuera está pasando a la delantera y se despega aquí en los 200 metros finales fácil mago de oriente con no menos de 4 a 5 cuerpos de ventaja va a ganar ampliamente mago de oriente lo hace por unos 5 a 6 cuerpos el segundo lugar de gabis crown 4 y 3 quedó tercero luego solitario el resto atrás con aéreo náutico en el último lugar y y y y y y y y y